La vida es luchar cada día. Luchas contra los lunes. Luchas contra las matemáticas. Luchas contra el conformismo. Contra los que dicen que hay deportes de hombres y deportes de mujeres. Y que una mujer no puede ser más fuerte que un hombre. Me gusta luchar contra los prejuicios. Darles caña. Esta es mi lucha. Sé lo que quieres ser. No te pongas límite. Ni uno solo. Pero para que te respeten a ti, aprende primero a respetar a los demás. Y en internet, también. No seas cómplice. Nunca reenvíes contenido que pueda dañar a otra persona.